Muchos son los rumores que se están difundiendo en torno a Jarre Piqué y su vida antes y después de dar a conocer su ruptura con Shakira. Sin embargo, los que más han resonado son los que hablan de múltiples infidelidades de parte del futbolista hacia la colombiana, en donde se hace hincapié en que el jugador engañó a la cantante con Clara Giamarty desde hace tres años y no solo eso, sino que anteriormente tuvo diferentes aventuras con diversas mujeres en las cuales empleaba un modus operandi para no ser descubierto. En definitiva, las malas críticas le están lloviendo a Jarre Piqué luego de su separación con Shakira y más por el simple hecho de que se expuso ante el público con su nueva novia, siendo que no han pasado ni siquiera tres meses del anuncio de la ruptura. Es por eso, muchos han tomado partido en esta disputa, siendo el mismo Jordi Martí, un periodista que se ha mantenido al tanto de la situación, quien ha expresado su postura al afirmar que está del lado de la colombiana. Hace un par de días, a través de su cuenta de Twitter, Jordi Martí expuso que va a desenmascarar a Jarre Piqué con todas las infidelidades que le hizo Shakira, comenzando con una de 2016, la cual se trató ni más ni menos que con la exnovia del jugador, Nuria Tomás, a quien fue a visitar a su departamento cuando se encontraba en una concentración de la selección de España, hecho que quedó plasmado en un audio cuando la actriz se lo confesó al periodista. En tanto, esa no fue la única ocasión que Jarre Piqué engañó Shakira, pues de acuerdo con Jordi Martí, el futbolista se veía con múltiples mujeres, sobre todo en hoteles y que tenía un modus operandi para que no fuera descubierto. Sin embargo, no se pudo escapar de los paparazzis, quienes lo seguían paso a paso. Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar, es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años. El periodista señaló que el equipo de Shakira nunca le pidió esa evidencia, recalcando que fue él mismo quien se ofreció a entregarle todas las pruebas para que se mantenga al tanto de la situación, afirmando que no tiene miedo de que Jarre Piqué tome represalias, pues hasta el momento no ha recibido amenazas por parte del futbolista. ¡Suscríbete al canal!